¿Qué haría gracia de esa pombia? ¿Ah? ¿Más todo el mundo? ¿Llamos a la... ¿Pues a la carrer? ¿También me pongo la carta mensaje de la Angela? ¿Talá, chivas gracia? ¿Tienes que lloran? la frontera ah ah a la torre de lindy ah vas a li ah ok bien bueno como se en la vida 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 en la vida matando lindy mona por pila es de co oye dice masquista dice masala lo que está haciendo ah él ah 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 a ah a a a a Toma el alfabeto ya elevado, ya que las 4 que son 13 % ha de medir, ya bando alfabeto, no 10 % la letra, y nada 7 las 3, Venga, pongo a la ciudad a bodas. Para haber aquí, pongo a la vez. Pongo a la barra, pongo a la barra o pongo a la barra. Lo vengo con la calle. Lo iremos a la barra. Me lo pongo en dos barras. Mi hermano, no tengo nada. Supongo que ya podría ir. Sigo en la casa en la ciudad. Por eso me percibieron en dos barras. Esta gente lo vio esta. ¿Ahora es? pues de forma que los que están en el aplicado, son clases son жизни, hasta que mi nervado sea de manera que hay un deporte de la gente en este sistema. Pero el sistema de las políticas de la solucionamiento es bueno, esto es lo que se te hace más. Esto me parece que el que está en realidad se te hace más con la lengua nacional, es más bien. Yo soy fernándolo, no soy fernándolo, no soy fernándolo, yo soy fernándolo. Yo soy fernándolo, soy fernándolo, que es lásando a mi te pareja. no con la licorado voy a decir zúndo, grénuí eh, bajó ya, licorado zúndo a la licorado zúndo a la licorado 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 por la licorado a la licorado a la licorado, con la licorado a la licorado suspected le licorado a la licorado a la licorado you con lentoателя mi ki인á á la licorado a la licorado mami В mamá bushes más por performer No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no.